Sí, nosotros fuimos a una comisión de día ayer, a The Norte, y nos mandaron que teníamos que tener una carta por el ayuntamiento. Aquí tengamos la carta del ayuntamiento. Ahora estamos haciendo el levantamiento de los potes que queremos que nos lo cambien y el cable, porque esos potes no son de The Norte. Esos potes son de Codetel y el cable que tengamos hace como 15 o 20 años. Entonces la población, como se puede dar cuenta, ha subido y el cable o la luz es muy sencilla. Entonces lo que estamos sufriendo somos lo que estamos viviendo por aquí, que los aparatos se nos queman, la luz es muy bajita, no es suficiente para toda la persona que habemos. Entonces lo que estamos exigiendo es que nos cambien los potes y nos pongan el cable que necesitamos. En el tiempo pasado yo me estaba prendiendo esa casa, en el tiempo pasado porque el cable estaba más puerto. Entonces si ellos cambian el entendido, puede ser mejor para nosotros, porque uno tiene niños y uno no sabe en el momento que les provoca un incendio. Hay de esos cables así, mire, ve a ver. Entonces no podemos estar, le he hablado de esta blau. Pues para aquella calle, como que aquí no hay nadie que hable por este barco. ¿Qué ha pasado con The Norte? Que no hay con quien hablar, mira un cable arriba ahí en la casa. Mira esa casa ahí, coge por ahí, como que aquí no hay nadie que hable a favor de uno. Ustedes han ido en comisión The Norte. ¿Con quién habla uno? Allá. ¿A quién se le queda? No le ponen atención. ¿A nadie le ponen atención? Porque mira, 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 esos son deberes, nada más cobrar dinero, eso sí. Usted va con una factura y le va, porque cualquier cosita dos mil y tres mil pesos. Eso sí, eso sí. Y usted va y reclama, nadie le hace caso. Lo mandan para la casa. Mira qué descuido, mira qué problema hay. A mí hay niños, una mujer parida, coge por allí y nadie, nadie habla a favor de uno. ¿Para qué hable algo? Mariel, el bote está frente a mi casa, yo tengo niña pequeña, siempre me he quejado incluso. Yo fui a donde la síndica y busqué un papel. Lo llevé a Puerto Plata, a The Norte y también a Codetel. Le puse mi queja, le llevé la carta, no resolvieron nada. He ido varias veces aquí, a The Norte de aquí, porque alguna vez eso se prende en candela. Cuando está lloviendo, eso bota mucha chifra. Entonces yo vivo preocupada como madre, por mis hijas, un ejemplo que yo saque, la dejé ahí y pase una desgracia. Solamente le estamos pidiendo que nos quiten ese palo, nos pongan el extendido con los palos de bloques que lleva y nos cambien todos esos cables que están ahí que me afectan. Incluso me afecta ahí que quiero construir y pasa por encima de mi techo. Estuvimos allá y luego que nos dicen que vayan al ayuntamiento porque de allá es que nos dan una carta para ellos entonces mandarla para resolverlo. ¿Dónde le dijeron eso a usted? Aquí en The Norte. Pero ya usted tiene la carta, vamos a ver si es verdad que era pues la carta. Eso esperamos en Dios. Ya usted dice en el levantamiento, cuántos potes se lleva y todo eso. Bueno, hablamos de seis potes. Para ponerlo en la calle entera.